Durante la acción de rendición de cuentas a las que están obligados por la Carta Política, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informó que desarrolló su acción en tres ejes, transparencia y lucha contra la corrupción, participación ciudadana y control social, y designación de autoridades. El día de hoy nos encontramos aquí rindiendo cuentas de cara a la ciudadanía. Nosotros somos un organismo creado a partir de la Constitución del 2008, donde los constituyentes crearon este organismo precisamente para que sea la ciudadanía la que se apropie de la gestión pública. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, en el caso de nuestro papel de fiscalizador de la gestión pública, asumamos todos y cada uno de los diversos mecanismos de participación que están consagrados no solo en la Constitución, sino en las leyes como la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, como el propio Código Orgánico de Desarrollo Territorial, que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a aplicar todos los diversos mecanismos de participación. Uno de estos importantes mecanismos es la planificación participativa, para que nosotros no sean primeros espectadores de la gestión pública, sino de ver protagonistas del cambio en cada uno de los territorios. Estos procesos sirven para avanzar en la construcción de políticas y herramientas que garanticen espacios de participación y control social para la población y modelos de gestión transparentes y buen gobierno en todo el territorio del país. Es uno de los procesos democráticos que las autoridades, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, está haciendo conocer todas las labores a su gente, a la comunidad, porque esa es una parte democrática. Y en ello, pues, estamos inmersos todos, especialmente quienes tienen que dar la rendición de cuentas. Aquí es las autoridades electas, autoridades que tienen presupuesto fiscal, y autoridades que, siendo privadas, también conocen y manejan presupuestos del Estado. En todo caso, esta es una de las primeras asambleas que está haciendo aquí en la provincia del CAR. Qué bueno que hoy estemos acá reunidos también para empezar también a socializar y de esa manera tener una disciplina fiscal, donde tenemos la obligación de hacer conocer todos los procesos administrativos de cada una de las instituciones. Además, se busca generar una cultura de participación que disminuya la corrupción y la impunidad en las instituciones públicas, que promueva el diálogo y la construcción de consensos como una característica fundamental del buen vivir. Está muy bien esta rendición de cuentas de cada una de las instituciones que tenemos aquí en la provincia. Pues, me parece, le digo muy bien, porque así estamos enterados todos los ciudadanos, calchenses y ecuatorianos del trabajo que realizan cada una de las instituciones que existen aquí en nuestro país. Las rendiciones de cuentas son buenas, porque tiene que estar enterado la ciudadanía de cómo se invierten los recursos del Estado, ya que en otros gobiernos no se lo hacía. Pero en este nuevo gobierno de la Revolución Ciudadana se viene haciendo este tipo de actividades que yo pienso que a la gente le viene bastante bien. Un ejercicio sobre, yo diría, el espíritu que recoge el constituyente en la norma suprema, que es la participación ciudadana que se va materializando a través de las veedurías y un proceso de rendición de cuentas. Hoy contamos con las autoridades, contamos con la ciudadanía como el pueblo, como el primer fiscalizador del ejercicio del poder público, pero también como primer fiscalizador del uso y abuso de los recursos económicos, tanto estos materiales como recursos públicos. ¡Gracias!